¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Reviews MX. Mi nombre es Boyo González y el día de hoy estamos de regreso ya de las vacaciones que me tomé unos días a gusto con la familia, pero había que venir a desempaquetar esta hermosura que me llegó, nada más y nada menos que Xiaomi Civi. Este dispositivo con un diseño hermoso de Xiaomi, el cual tengo gracias a la tienda Importaciones a México. Con ellos he conseguido dispositivos bastante difíciles de encontrar, el Sony Xperia 1 Mark IV que estoy utilizando en este momento lo conseguí con ellos, prácticamente no hay en ningún lado y con ellos lo pude obtener. Además, bueno, este Xiaomi Civi puedes encontrar Google Pixel, puedes encontrar cámaras fotográficas, lentes para cámara y un montón de cosas más. En la parte de abajo está el enlace que te lleva a la página de Importaciones a México. Cosa importante, han tenido algunos detalles con la página, de repente se les ha caído dos, tres veces, pero es bastante confiable, te recomiendo que vayas a Amazon y por ahí están ellos vendiendo también en Mercado Libre. Por lo tanto, puedes accesar a estas dos plataformas de compra para que tu compra sea, obviamente, pues mucho más segura. Pero amigos, ya dicho eso, vámonos a lo que venimos, al desempaquetado de este gran producto. Y listo chicos, comenzamos con el desempaquetado de este Xiaomi Civi. Una cosa importante comentarte es que, como puedes ver, la caja es bastante delgada, lo que significa que no trae el cargador. Sin embargo, mis amigos de Importaciones a México incluyen el cargador, que aquí está, mira, nada más que genial. Este será de 55 watts. Bien, vamos a comenzar con este desempaquetado. Obviamente, el día de hoy, goku, pelón, pelo rico, jabón, sote, dando fe y legalidad a este asunto. Y bien, podemos ver la caja de este Xiaomi Civi en color, pues así como tornasol. Vamos a abrirlo, viene completamente sellado, esto es completamente nuevo, obviamente. Vamos a destaparlo. Ahí está, vamos a ver, listo. La versión que tengo yo es de 8 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento interno. También hay una versión de 256 GB de almacenamiento. Bien, vamos a ver que al frente dice Xiaomi Civi. Vamos a ver que viene por acá, la herramienta, obviamente, de nano SIM. Vamos a sacar de aquí esto que es la funda, manuales. Y esto que debe ser el adaptador para Jack de 3.5, pues el dispositivo no cuenta con este asunto. Mira, ahí está. Bien que incluyan este adaptador, ya que luego es bien difícil andar consiguiendo este tipo de piezas. Bien, ponemos esto por acá. Vamos a sacar la funda, la funda, la funda. Y de entrada lo que me llama la atención es que es una funda bien delgadita, definitivamente muy delgada. Esto obviamente, pues nos habla de qué tal va a ser el dispositivo. Una cosa que me encanta es que es Xiaomi con pantalla curva. Y esto lo vemos poco en la gama media premium de Xiaomi. Bien, ponemos esto por un costado. Vamos a sacar de aquí al dispositivo. Y bueno, vamos a guardar todo para poder observarlo mucho mejor. Y estoy acomodado y acá tengo el dispositivo. Lo que te puedo decir que de entrada se siente súper pequeño en mano, súper delgadito. Vamos a quitar esta parte que a mí la verdad me encanta poder hacer esto. Ahí está. Vamos a quitarle también los E-Mail que vienen por acá antes de darle vuelta. Aquí está. Listo. Y ahora sí le vamos a dar vuelta para ver que el que tengo yo es en color negro. Y mira nada más qué hermoso acabado. Ya hemos visto este tipo de acabado en otras marcas. Me encanta ya que prácticamente no se le quedan las huellas marcadas. No se raya, súper duradero. Y una cosa que me llama la atención es que está súper delgadito y livianito. 166 gramos de peso en este equipo. Un módulo de cámaras para nada exagerado. Donde la cámara principal será de 64 megapíxeles. Sí, sí trae gran angular para aquellos que se preocupan por ese asunto. Y bien, voy a encenderlo y en lo que enciendo te platico las características más a fondo. Contamos con una diagonal de pantalla de 6,55 pulgadas. Resolución Full HD+. La tecnología aquí es AMOLED a 120 Hz en tasa de refresco con curvatura 3D. En la parte alta, cámara frontal de 32 megapíxeles. Apertura 2.0. Del lado derecho, botón encendido y apagado, subir y bajar volumen. Y ahí podemos ver lo delgado que es este dispositivo increíblemente genial. En la parte alta, contamos con infrarrojo. Además de sonido estéreo Dolby, que por ahí dice, no lo alcanzo a enfocar bien, bien. Pero ahí en la parte alta dice sonido Dolby. Doble línea en plástico para mejorar recepción, ya que el marco de este equipo viene en aluminio. En la parte de atrás, cubierta en cristal. Con este acabado tipo diamantado que está increíble. Además, triple cámara, donde la principal es de 64 megapíxeles. Apertura 1.79. Contamos con 8 megapíxeles para el gran angular. Y dos para macro, por lo tanto una cámara para la gama media. Sin embargo, vamos a ver qué tal nos va en el uso del día a día. Xiaomi en la parte baja. Y bien, del lado izquierdo prácticamente nada. Una pequeña banda nada más para mejorar recepción. Y en la parte baja, contamos con la bandeja para nano SIM. Conector de carga tipo C, micrófono principal, bocina de este lado. Y doble banda más para lo de la recepción. Vamos a pinchar por aquí. Vamos a ver qué nos admite esta bandeja. Como te digo, el que tengo yo es de 128 GB de almacenamiento interno. Y supongo yo que nos permitirá únicamente el uso de doble nano SIM. De este lado tenemos SIM 1. Del otro lado tenemos SIM 2. Y sí, no hay ampliación de almacenamiento. Uno de los detalles que, bueno, quizás sea criticable del equipo sea eso. El no poder contar con más almacenamiento. Sin embargo, como te digo, hay versión de 256 GB. Y como puedes ver, no lo he configurado. Así que configuro y vuelvo en un momento. Y listo, ya he iniciado. Y mira nada más qué hermosa pantalla. Esto se ve increíble. Me encanta que en gama media de Xiaomi incorpore pantalla curva. Y con estos materiales de construcción, se siente un dispositivo bastante, bastante premium. El acabado de la tapa trasera en cristal diamantado está increíble. Te digo, realmente se siente como un equipo gama alta. Aunque esto es considerado un gama media premium. Además, una cosa importante comentarte es que el dispositivo viene con una ROM EU instalada. Yo pensé que venía completamente stock con una ROM china. Sin embargo, no. Ya pude notar por acá que viene con una ROM EU. Por lo tanto, vamos a ver qué tal nos va con este asunto. Viene en español. Esa es la ventaja que le puedo ver. Ya no hay necesidad de andarle instalando nada. Sin embargo, obviamente viene con el bootloader desbloqueado. Y se le instaló esta ROM por parte del vendedor. Me llama la atención que, a sea de esta manera, vamos a ver qué tal nos va en el uso del día a día. Y obviamente, en la review completa te voy a decir si realmente este asunto actualizó o no. O hubo algo por ahí. Porque ya pudiste ver que viene con una versión de MIUI 12.5.8. Por lo tanto, pues veremos qué tal con ese asunto. Oye amigos, ya el día de hoy terminamos con este video. Vámonos a cambiar de vista para dar las últimas impresiones sobre este gran dispositivo. Y listo, después de ver el desempaquetado de este Xiaomi CB definitivamente en diseño no tiene rival. Tiene un diseño hermoso, delgadito, livianito. El acabado de la tapa trasera es impresionante. Me encanta la pantalla curva. Me gusta que sea AMOLED a 120 Hz. Me encanta el hecho de que incorpora un procesador Snapdragon 778G. Que si bien ya hemos visto bastante en el mercado. Da un muy buen resultado y brinda un rendimiento bastante bueno para el día a día. Este equipo con la cámara de 64 megapíxeles. Vamos a ver qué tal lo hace. Además, 4500 mAh solamente de batería. Vamos a ver qué tal va. Obviamente tenían que ahorrar algo de espacio. Y pues la batería fue la que se sacrificó. Sin embargo, contamos con cargador de 55 watts. El cual, como te lo digo, no viene en la caja incorporado. Sin embargo, sí me lo incluyeron en la compra con importaciones a México. En la parte de abajo te dejo el link enlace para si estás interesado en ir a esta tienda. Adquirir cualquier dispositivo que esté disponible con ellos. Bien, definitivamente en primeras impresiones me encantó este dispositivo Xiaomi CB. Vamos a ver qué tal en el día a día. Obviamente hay que probarlo. Ver si llegan las actualizaciones. Todo lo que tiene que ver con respecto a este tipo de equipos. Y obviamente en la review completa te cuento qué tal me fue con este gran equipo. Y listo que llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Recuerda que estoy en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales. Siendo bailecillos y de todo. También estoy en esta que está por acá. Que hace tic y hace toc. Y bien, el día de hoy comentarte. Definitivamente me encantó este equipo. La sensación en mano es increíble. Esto se siente como gama alta en toda la extensión de la palabra. Realmente el apartado de gama media premium. Pues únicamente por procesador. Yo creo que todo lo demás en cuestión de diseño. En cuestión de materiales. Nos brinda una excelente sensación en mano. Obviamente veremos qué tal nos va con el sonido estéreo. Qué tal nos va con la carga rápida. Qué tal en general en el día a día. Con la ROM que viene instalada en el equipo. Y eso obviamente te lo cuento en la review completa. Bueno amigos, ya el día de hoy nada más que decir. Mi nombre es Bello González. ¡Vámonos! Oh amigos, si la funda, la funda. Si se trae funda, ya te la mostré al principio. Está algo delgada para mi gusto. Realmente cuando son equipos de pantalla curva. Xiaomi siempre incorpora. Pues este tipo de fundas un poquito más delgadas. Que entiendo, no lo hace ganar nada de grosor. Y se siente súper delgadito. Pero me hubiera encantado algo que protegiera un poquito más. Bien, en cuanto a lo que es el acabado impresionante. Me ha tocado probar con otras marcas este tipo de cristal adiamantado. Que aguanta perfecto. Que va increíble. Que no se le quedan las huellas. Y que se ve súper, súper elegante. Pues bien amigos, ya por acá. Último video que subí a Reviews MX. Logotipo del canal. Tócalo. Quedarás automáticamente suscrito. Ahí nos vemos. Bye bye. See you later. Vámonos.